Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un videochat de la Escuela de Pacientes, de la Escuela Andaluza de Salud Pública y hoy hablamos de tabaco. Quien nos siga en Twitter pregunta a tabaco y está con nosotros un experto mundial en el tema del tabaco, Esteve Fernández, buen amigo, gran profesional, en estos momentos desde hace muy poco director de Epidemiología y Prevención del Instituto Catalán de Oncología. Casi estrenamos cargo con este videochat, casi, casi. Esteve Fernández además es director de la Unidad de Control de Tabaco del Instituto Catalán de Oncología y del Centro Colaborador de la ONS para el Control del Tabaco. Él ha sido presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y además en estos momentos es director académico de la Escuela de Verano de Salud Pública, entre otras muchas cosas. Ha trabajado en temas de epidemiología del cáncer, sobre todo en temas de tabaco y otros factores de riesgo y probablemente una de las personas más mejores para estar esta tarde con nosotros para hablar de tabaco y para hablar con los pacientes de la Escuela de Pacientes que nos han enviado muchas preguntas. Y como nuestros pacientes, muchos de ellos están, tienen alguna enfermedad relacionada con el tabaco, alguna, voy a ir preguntando sobre las cosas que nos han preguntado y así. ¿En qué enfermedades, la primera pregunta dice, ¿en qué enfermedades influye el tabaco? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Joan, por la presentación en primer lugar. Y vamos, vamos a ver, ¿en qué enfermedades influye el tabaco? Pues en muchas más de las que desearíamos. La verdad es que son muchas. Cuando hablamos de tabaco siempre pensamos en cáncer. Y es verdad, el tabaco produce diferentes tipos de cáncer, no solo cáncer de pulmón, que es lo que casi todo el mundo sabe, o yo me atrevería a decir, y creo que Joan me daría la razón, que todo el mundo sabe que el tabaco causa cáncer de pulmón. Pero no solo cáncer de pulmón, también cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de otros lugares que parecen estar alejados de las vías respiratorias, como son el cáncer de páncreas, el cáncer de riñón. Por tanto, hay que tener en cuenta que son unas 15 localizaciones, unos 15 órganos que pueden ser diana del tabaco y producirse cáncer en estos lugares. Pero no solo es cáncer el tabaco, el tabaco también produce enfermedades cardiovasculares, entre ellas la más conocida, el infarto de miocardio. Es uno de los principales factores de riesgo, junto con otros, eso es cierto, que produce infarto de miocardio y también infartos cerebrales y hemorragias cerebrales, además de enfermedad, lo que llamamos enfermedad vascular periférica, muchos problemas de circulación de extremidades, sobre todo inferiores, también se debe al consumo de tabaco. Por tanto, afecta a diferentes órganos, tanto dando cáncer como enfermedades cardiovasculares y olvidaba, no menos importante, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad respiratoria en la cual se daña el tejido de los pulmones, se deterioran los pulmones, impidiendo un buen intercambio de gases, con lo cual las personas prácticamente se ahogan a pesar de ser capaces de inhalar y exhalar aire en sus pulmones, pero que no hacen la función que fisiológicamente deben de hacer. Es una enfermedad muy incapacitante y también de graves consecuencias sanitarias. Por tanto, hemos visto un abanico de cánceres, del tema cardiovascular y el tema respiratorio, diríamos en ese sentido. Tenemos varias preguntas alrededor del EPOC y alrededor de otras. Por ejemplo, yo tengo EPOC, fumé y aún tengo ganas de fumar, dice alguno. ¿Qué me recomendaría? Y hay otra persona que pregunta cómo se relaciona el tabaquismo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como ha dicho Esteve Fernández, hay una relación directa entre uno y otro y además, como decía, muy incapacitante, ¿no? Sí, la relación es clara. O sea, la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos EPOC, es el tabaco. Es muy raro observar tener una persona con esta enfermedad que no haya fumado. Se trata de grandes fumadores que lo han hecho durante muchos años de su vida y que no tienen una afectación del tipo cáncer, por ejemplo, aunque no es raro también ver personas que sufren las más enfermedades. La EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es grave, es incapacitante y lo primero que hay que hacer es dejar de fumar, evidentemente, porque si no puede progresar. Es decir, cuando se detecta EPOC en estadios iniciales, dejar de fumar es importantísimo para que no progrese. No se va a poder recuperar capacidad pulmonar en estos casos porque se ha destruido el tejido, pero se va a poder evitar que continúe. Por lo tanto, dejar de fumar es importantísimo. Difícil, evidentemente, muy difícil dejar de fumar y seguro que ahí entroncamos con otro bloque de preguntas que estarán ahí, que muchos fumadores se preguntan o ex fumadores. Se tienen ganas de fumar porque el tabaco es una droga adictiva, contiene nicotina que hace que nuestro organismo nos pida fumar. Lo han probado y se han enganchado. Y además se enganchan con una facilidad tremenda porque es una de las drogas con un potencial adictivo más grande, incluso superior al de la cocaína o al de la heroína, que han sido paradigma de drogas estudiadas con unos niveles de adicción muy altos. Está demostrado que tras un cigarrillo, ya en el 40% de las personas que lo prueban, empiezan a generar adicción al tabaco, en este caso a su conveniente adictivo, que es la nicotina. Impresionante, impresionante, ¿no? De alguna forma, por tanto, decíamos la EPOC, es decir, importante dejar de fumar para que no progrese, aunque lo deteriorado, lo que ha afectado está, pero tenemos que evitar que progrese porque eso también nos mejora la calidad de vida como paciente con EPOC. Y además, tener en cuenta la dificultad al tener el tabaco, la nicotina, que el ser el poder de adicción tan importante como comentaba Esteve en este momento. Hay otro grupo de preguntas sobre el tema de la relación con lo cardiovascular. Antes comentaba cáncer, EPOC, todo componente cardiovascular y hay uno de nuestros pacientes que dice, tuvo un infarto y fumaba, tengo una hermana que le pasa lo mismo, pero ella no puede dejar de fumar. Por tanto, hay toda una línea que va ligado a eso que comentábamos antes del poder adictivo, ¿no? Casi comentaba Esteve del primer cigarrillo, ¿no? El poder que tiene, ¿no? Y hay otra pregunta ligada a eso que es cómo afecta al tabaco al corazón y a los vasos sanguíneos, que comentaba Esteve que afecta no solo al corazón, sino también a la circulación periférica, ¿no? Sí, el tabaco produce inflamación de forma crónica y eso favorece, junto con otros factores de riesgo, que se acumule, que se haga placa de ateroma, que está relacionada también con los niveles de colesterol que se tienen, con el consumo de ciertas grasas, etcétera. Es un conjunto de factores que favorecen tanto una inflamación crónica de las arterias del corazón, que llamamos las coronarias, y ahí es donde puede surgir tanto la angina de pecho, que sería la obstrucción temporal y un poco como el aviso, como el infarto en el cual realmente hay un daño en el corazón. Y eso también se puede producir en las extremidades. Una enfermedad grave, incapacitante, son las arteritis, que produce que haya infartos en las extremidades y que lleve finalmente a amputaciones de los miembros y que está realmente directamente relacionado con el tabaco y puede llegar a extremos muy importantes, de amputaciones no solo de dedos, sino finalmente de extremidades. Eso es importante. Evidentemente es difícil dejar de fumar, no es fácil por ese componente adictivo. No es imposible, aunque es complicado. Y disponemos de, se puede dar ayuda al paciente que desea dejar de fumar. Tanto sea un paciente ya afecto de alguna enfermedad relacionada con el tabaco, entonces evidentemente es importante dejar de fumar como forma muy importante en personas, en pacientes con otras enfermedades, quizás no relacionadas con el tabaco, pero que son fumadores y que sin duda alguna dejar de fumar va a ser una de las medidas preventivas más eficaces que pueden hacer. Antes, al inicio, hablabas mucho, has hablado de los diferentes tipos de cáncer, que la verdad que normalmente, como decías, todo el mundo asocia tabaco a cáncer de pulmón, pero la verdad es que el listado es mucho más amplio y que muchas veces se desconoce o no se conoce tanto como el tema del cáncer de pulmón. Has hablado de laringe, esófago, páncreas, riñón y ahí seguiríamos con el listado. Y hay algunas preguntas, en ese sentido hablabas de eso, hay gente que pregunta cómo afecta el tabaco al riesgo de cáncer y eso ya está un poco apuntado. Y hay una persona que habla del tema de inhalación de humo y por tanto fumador pasivo y cáncer. Un poco, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, es una muy buena pregunta, bueno, como las anteriores, la verdad es que son interesantes y vale la pena responderlas. El tabaco no tiene, la exposición al tabaco no tiene un límite que digas a partir de esta exposición no es peligroso. Esto lo comento en primer lugar por los fumadores, porque dicen, bueno, yo es que solo fumo 5 cigarrillos al día o solo fumo 3 cigarrillos al día. Bueno, es mejor fumar 5 que 20, evidentemente, porque hay lo que llamamos una relación dosis-respuesta a mayor consumo de cigarrillos, mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el tabaco. Por ejemplo, todos estos tipos de cáncer que hemos comentado. Una persona que fuma 5 cigarrillos al día tiene menos riesgo que una persona que fuma 20, pero tiene más riesgo que una persona que no fuma nada, porque no hay una dosis segura. Eso es muy importante, pero es que esa falta de dosis segura llega al no fumador, porque las personas no fumadoras que están en lugares donde hay mucho humo del tabaco, como podría ser, por ejemplo, un camarero antes de la ley del tabaco, o una persona no fumadora que conviva en un hogar donde hay un o varios fumadores, con su pareja, con sus hijos, con quien sea, estas personas no fumadoras, pero expuestas pasivamente al humo del tabaco, también tienen un mayor riesgo, concretamente, de dos enfermedades. Un 20% más riesgo de cáncer de pulmón y un 20, 20, 25% mayor riesgo de infarto de miocardio. Esto se ha visto en diferentes estudios y lo ha aceptado así ya la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y también las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, que son las que han hecho la revisión en profundidad de este tema. Por lo tanto, el humo del tabaco, lo que llamamos humo ambiental del tabaco, el tabaquismo involuntario o pasivo, se asocia también con estas dos enfermedades en adultos y en niños se asocia con otras enfermedades, como mayor frecuencia de otitis o, por ejemplo, las mujeres embarazadas expuestas que fuman, exponen pasivamente a sus hijos en útero y tenemos niños con bajo peso al nacer de madres fumadoras, por ejemplo, o también un síndrome un poco más extraño y más trágico, es el de la muerte súbita fetal, la muerte súbita del recién nacido, perdón, que también es más frecuente entre hijos de padres y madres fumadoras. Muy interesante tu respuesta, es decir que, por tanto, fumadores, cuidado con los que no fuman en casa o en el entorno laboral, un poco el riesgo mayor de 20% cáncer de pulmón, 20-25% mayor riesgo de infarto y hemos dicho en niños otitis y en mujeres embarazadas el tema del bajo peso al nacer, incluso has comentado el tema de muerte súbita del recién nacido, ¿no? Por tanto, muchos efectos, aunque está claro que no hay una dosis segura, comentabas como un elemento claro, lo que sí es verdad es que hay una relación dosis-respuesta o hay efectos tipo cáncer o tipo afectación cardíaca o de la circulación o pulmonar. Por tanto, yo creo que esos datos servirían ya de por sí para decir, aquí hay algo que hacer, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y, de hecho, ligado a lo que has comentado, hay algunas preguntas relacionadas con niños y adolescentes. Aquí has sacado el tema del riesgo de fumador pasivo para los niños, os has comentado el tema de la otitis, y hay una persona que trabaja en el ámbito del abordaje del tabaquismo. Dice, mi pregunta va a orientar al abordaje del tabaquismo en los jóvenes. Dice, yo trabajo en grupos de deshabituación tabáquica en un centro de salud y sigo comprobando que los patrones de inicio de consumo no han cambiado a pesar del paso de los años. Mi sensación es que, como adultos, todavía no estamos sabiendo llegar a los adolescentes que continúan iniciándose en el consumo por los mismos motivos por lo que hicimos nosotros, nuestros padres o madres. Y te preguntan cuál es tu impresión al respecto, qué se está haciendo, qué se puede hacer, qué falta hacer para eliminar la incidencia del tabaquismo entre los jóvenes. Bueno, más que impresiones, son datos que tenemos. Tenemos datos de ámbito nacional, de las encuestas que se hacen, tanto desde el Plan Nacional de Drogas como desde el Ministerio de Sanidad. Y lo que sí que sabemos es que los jóvenes se están iniciando menos que hace 5, 10 o 15 años. Eso es importante porque hay como un mito de que ahora la juventud fuma más. Y es eso, es un mito. No, la juventud fuma menos que fumaba la juventud hace 15 o 20 años. Sí que es verdad que las chicas fuman más y se han equiparado a los hombres. Pero tanto en chicas como en chicos la tendencia en los últimos 10 años es a la disminución progresiva del consumo de tabaco. Eso es importante. Y yo creo, y tenemos datos sobre ello, que sí que se ha producido, y en parte gracias a las leyes del tabaco, una desnormalización del consumo y de la iniciación. Hace unas cuantas décadas el consumo de tabaco se asociaba verdaderamente con emancipación, con rebeldía, con hacerse mayor en los chicos cuando existía con el servicio militar, etc. Y en las chicas, además, por la misma industria del tabaco, se asoció a igualdad, a independencia, a ser como una mala igualdad, digamos, una igualdad malentendida como los hombres. Esto lo aprovechó la industria del tabaco para extender sus clientes, dado que se les muere, y realmente hizo mucho daño. Pero en la actualidad está desnormalizado. O sea, en los grupos de jóvenes, aquel que fuma, digamos que es un poco raro. No es el patrón habitual. Sí que es verdad que hay un cierto consumo social y en algunos casos también depende, hay una cierta estratificación social en población con un nivel socioeconómico más elevado, es menor la prevalencia de consumo y también menor el número de jóvenes que se inician al consumo de tabaco. Sí habiendo un cierto tono de rebeldía, de falsa libertad, porque realmente con el tabaco lo que se pierde es la libertad al ser una droga adictiva, que la industria ha intentado explotar durante muchos años. Pero los programas de educación sanitaria en las escuelas y a través de campañas, etc., que podrían ser mayores y tener más efecto todavía del que tienen, han hecho mella. Y realmente lo sano en estos momentos, lo normal, lo que los chavales y los jóvenes piensan es que fumar no es bueno y a pesar de ello algunos se inician, cierto, pero en mucha menor proporción que lo hacían, como decía al principio, hace 10 o 15 años. Por lo tanto, eso es una buena noticia, que de alguna forma la ley del tabaco ha ayudado a también, también el trabajo de muchos años, pero también las leyes refuerzan determinada lucha en ese sentido, para quitar esa imagen de que nos intentaba generar la industria tabaquera, que en ese sentido. Por lo tanto, bienvenida sea la desnormalización, como decías, aunque también es verdad que en grupos sociales más bajos, probablemente aún habrá que seguir trabajando, porque probablemente las condiciones de vida o no los determinantes están marcados por lo social, no tanto por esta cuestión. De todas formas, hay una pregunta que dice, si los niños que fuman tienen problemas ya de salud relacionados con, o niños o adolescentes, relacionados con el fumar, nos pregunta una persona. Pues, niños que fumen tampoco hay tantos. Niños adolescentes, diríamos probablemente. Digo, porque niños, lo que dices, niños, ¿a qué edad inicia normalmente? Entre los 13 y los 14 años. Lo que vendría a ser entrar en el instituto, hacer primero, lo que es ahora, el primero de eso, el primero de enseñanza secundaria obligatoria, es cuando se está experimentando y hay un 3% aproximadamente de experimentadores, que quiere decir que han probado el tabaco en la última semana. Si abrimos la definición, podemos encontrar hasta un 10% de personas que han experimentado en los últimos años. Los consideramos fumadores hasta que fuman un cigarrillo al día y eso acostumbra a pasar hacia los 14-15 años. La edad es baja comparado con otros países europeos, pero, bueno, la buena noticia es que realmente no son tantos, aunque son unos cuantos y evidentemente una de las patas, por decirlo así, de control del tabaquismo evidentemente es prevenir que los chicos experimenten y se vuelvan fumadores. Y estos chicos empiezan a tener ya síntomas relacionados con el tabaco desde casi que el primer momento. Hemos visto por estudios que el consumo esporádico como estas edades se asocia a un mayor número de síntomas respiratorios, sibilancias, los pitos que son muy característicos del asma y también la tos sostenida. El tabaquismo como tal puede agravar el asma y también puede agravar el asma infantil que es un tipo de asma que sabemos que al madurar el sistema inmunitario puede revertir y muchos niños que son asmáticos de adultos no lo son. En cambio en aquellos que son fumadores se puede agravar, puede dar lugar a exacerbaciones, ataques de asma y esto es grave. Y no solo los que fuman sino también los que están expuestos al humo del tabaco normalmente de sus padres o de las personas que conviven con ellos. Hay literatura científica, hay estudios, algunos de ellos hechos en España que demuestran justamente esa asociación. Una mayor frecuencia de sibilancias y tos en niños que conviven con padres fumadores en comparación con niños que conviven con padres en familias que no son fumadoras. En ese sentido hay algunas preguntas más sobre el tema de adolescentes pero han hablado del tema del fumador pasivo y antes habíamos comentado y hay una pregunta de una persona que trabajaba en un bar y que siempre tosía y dice ¿cuánto tiempo necesita un fumador pasivo para que el humo dañe mis pulmones o dañe mi salud? Es una muy buena pregunta también. Que ahora que no se fuma estoy algo mejor dice de alguna forma. Seguro que está algo mejor. Antes he explicado que el humo daña directamente los pulmones en el caso de la EPOC. Una de las cosas que no sabemos es por qué algunas personas hacen de pulmón y otras personas hacen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un deterioramiento de los pulmones. En el caso de los pulmones se ven afectados con cantidades pequeñas de humo. Por ejemplo las que inhalaba esta persona que quizás pasaba 7, 8 o 10 horas trabajando en un bar cargadísimo. Digo los 10 horas porque en el estudio que hicimos de evaluación de la ley justamente en el caso de locales familiares con personas que dedican a ello su vida pues nos encontrábamos que las horas de trabajo diarias a veces superaban las 8 horas legales y eran 10, 11 o 12 horas. Estas personas expuestas pasivamente y las personas que fuman empiezan a tener cambios en sus pulmones porque sus pulmones se defienden del humo del tabaco y por ejemplo pierden una de las capacidades de sus capacidades que es la degeneración de moco y la de expulsión de ese moco de una forma reglamentada normal. Ese es un problema y por eso tienen más tos los fumadores porque tienen que compensar los cambios pulmonares que sufren a causa del tabaco con un mecanismo forzado que es el de la tos para poder eliminar ese moco ese moco que es bueno porque lo que hace retener las partículas y por decirlo de alguna manera genéricamente la porquería que es mucha que se inhala con el humo del tabaco entonces por eso los fumadores tosan hay una que pregunta tenemos la tos del fumador esa es la respuesta justamente y después quien deja de fumar a veces nos encontramos con la paradoja de que la persona que deja de fumar nos dice es que ahora tengo mucha más tos que antes y saco más moco que antes y le explicamos bueno normalmente se lo avanzamos para que no se asuste pero eso es normal es fisiológico porque justamente esos pulmones que dejan de estar sometidos a la tortura del humo se empiezan a regenerar del del ex fumador se empiezan a convertir en normales y al cabo de los 5 años prácticamente ya se han puesto en su sitio y a los 10 años son completamente normales otra cosa es que quede alguna mutación quede alguna alteración que más tarde pueda dar algún problema pero realmente un ex fumador a los pocos días dejar de fumar empieza a generar el moco necesario y empieza a tener unos tejidos que se van aproximando hacia lo normal y eso hace que tenga esa sensación de más mucosidad que realmente es buena porque es la defensa que tiene el organismo para intentar expulsar los contaminantes los productos las partículas que se inhalan con el tabaco hay una pregunta que habla de consumo de tabaco y de otras drogas el consumo de tabaco está relacionado con otras conductas perjudiciales en los adolescentes ¿sirve para ir a otras drogas el tabaco como camino hacia otras drogas? aunque hemos dicho del poder adictivo del tabaco mucho mayor que la cocaína o la heroína el consumo de tabaco se ha asociado siempre con el consumo de alcohol son dos son dos productos tóxicos que van muy de la mano eso lo sabemos y además con un problema añadido que cuando se consumen conjuntamente activos se multiplican entre ellos hay lo que llamamos técnicamente una interacción es decir que dos más dos no son cuatro sino que es dos más dos se convierte en dos por dos y se multiplica y eso pasa así con el tabaco y con el alcohol y por ejemplo el riesgo de cáncer de esófago es mucho mayor que la suma de los riesgos individuales si se fuma y se bebe pero a mí me gustaría hacer en otro aspecto que es el cannabis el consumo de cannabis en estos momentos nos estamos bueno ya es una realidad que tenemos muchos jóvenes que se inician en el consumo de cannabis que se consume generalmente con tabaco porque tanto se utilicen hojas de marihuana o se utilice hechís normalmente se mezcla con tabaco y nos estamos encontrando ya en estos momentos personas que han dejado de consumir cannabis porque han visto que sus efectos lo utilizaban recreativamente y empezaban a tener efectos no deseados pero que se han enganchado al consumo de tabaco es decir el cannabis muchas veces es la puerta de entrada al consumo de tabaco a la inversa también sucede muchos adolescentes empiezan compartiendo cigarrillos y luego van a mayores consumen alcohol y consumen cannabis también de forma digamos entre comillas que recreativa por lo tanto si en efecto el tabaco sirve de entrada a otras drogas y algunos adolescentes hoy en día están llegando al tabaco a través de en este caso del cannabis es decir una cuestión curiosa que probablemente no hubiéramos pensado hubiéramos pensado más de tabaco a cannabis pero no de cannabis a tabaco es como puerta de entrada al tabaco luego otra cosa que has comentado me parece muy importante el riesgo el riesgo cuando unes tabaco y alcohol la potenciación como elemento perjudicial de hecho teníamos una pregunta que nos había entrado diciendo ¿es mejor la marihuana que el tabaco? en ese sentido de mejor mejor probablemente hemos visto que como la una va a la otra y la otra va a la una y por tanto se perjudican perjudican las dos diríamos ahora estamos hablando del binomio técnicamente hablamos del binomio tabaco cannabis justamente lo que sí que me atrevo a decir es que hay pocas cosas tan malas como el tabaco cualquier cosa que hagas incluso me dices bueno pues no sé bueno cualquier casi cualquier conducta que podamos imaginar por disparatada que sea será menos mala que fumar que una cosa sea menos mala la podamos etiquetar de más saludable ahí hay un salto un poco que a mí me advirtió ¿no? un ejemplo de esto tenemos con el consumo de cigarrillos electrónicos que sabemos que tiene un riesgo menor porque no no hay una combustión de tabaco y realmente cuando se utilizan cigarrillos electrónicos cuando se vapea en argot pues realmente el número de compuestos de sustancias de tóxicos que inhalamos es menor es menor pero tampoco está exento de riesgo realmente se producen otros componentes por el calentamiento de las partes metálicas de los cigarrillos electrónicos y evidentemente la mayor parte de vapeadores también inhalan al mismo tiempo nicotina con lo cual continúan adictos podría ser considerada una estrategia de reducción de riesgo etcétera pero es menos malo sí pero no es saludable no es que vapear es saludable a ver no no es digamos que no es normal quemar algo y llevarse el humo a los pulmones o generar vapor con algo y llevárselo a los pulmones son estas cosas que los humanos hacemos pero que realmente pocos otros pocos otros animales a nuestro alrededor lo hacen de hecho nos habían preguntado nos había llegado una pregunta sobre el tema de los cigarrillos los electrónicos los vapeadores y también nos había llegado una pregunta sobre los cigarrillos light eso digo yo fumo light por tanto no fumo no fumo otras cosas tan duras fumo light y en eso seguro que hay mucho que decir hay mucho que decir bueno de entrada no me sorprende la pregunta pero la denominación light está prohibida en España desde hace ya más de yo diría que casi 10 años ¿de acuerdo? en teoría en nuestro país no se venden cigarrillos light lo que pasa es que la industria es tan hábil que las marcas light les quitó el nombre pero les dio un color para que todo el mundo supiera que esos eran los cigarrillos light con una gran mentira detrás que tienen menor concentración de alquitranes de nicotina etcétera realmente esto está la nueva legislación europea prohíbe de forma tajante estas denominaciones porque bueno fue como cuando le pusieron filtro a los cigarrillos quizás las personas más mayores que nos estén escuchando se acuerdan de los beneficios de fumar algunas marcas con filtros con filtros de carbono activado con dobles filtros de no sé qué realmente mentira porque las mismas tabaqueras que promocionaban esto como para decir no es tan malo te estamos dando un cigarrillo más seguro hacían trucos como por ejemplo la adición de amoníaco en la picadura del tabaco para que se absorba más nicotina y se potencie su poder aditivo o unos agujeritos que llevan los filtros microscópicos unas microperforaciones que lo que hacen es aumentar hacer que se fuerce más la inhalación de manera que a pesar de ser unos tabacos que pueden contener menos nicotina y en teoría alquitranes al final es el propio fumador el que genera que se continúe absorbiendo la misma cantidad de estas sustancias por tanto bueno es otro mito los cigarrillos light son igual de malos que los cigarrillos de toda la vida y no sé si alguien lo ha preguntado o no pero es un tema que está muy de moda y son igual de malo que los cigarrillos de liar que es la otra gran moda que tenemos en estos momentos seguramente por cuestión económica porque son mucho más baratos liar cigarrillos sale mucho más barato liarse los cigarrillos que comprar los paquetes manufacturados de toda la vida por tanto una de las cosas es curioso que salga una pregunta a Lola y cuando bien dices hace unos 10 años que ya se prohibió por una normativa de la Unión Europea y lo que es verdad es lo que planteas el incremento del cigarrillo de liar como un elemento que parece como si fuera más natural te comenta esto a ver muchos jóvenes y no tan jóvenes pero es predominante entre los jóvenes se han pasado a los cigarrillos de liar por una cuestión fundamental que es el precio y la crisis que hemos vivido o sea se pueden fumar los mismos cigarrillos por la mitad del precio que te costaría una cajetilla además está esa coletilla de es más sano lleva menos productos fumo menos es verdad tenemos estudios que demuestran que las personas que lían que hacen cigarrillos de liar consumen entre 3 y 4 cigarrillos menos al día que las personas que los compran manufacturados los de siempre lo que es curioso es que a pesar de consumir menos cigarrillos cuando les hemos medido la cotinina que es un derivado de la nicotina que se puede obtener muy fácilmente de la saliva tienen las mismas concentraciones a pesar de fumar menos cigarrillos las concentraciones de nicotina o de cotinina son las mismas que en personas que fuman cigarrillos manufacturados y que fuman más cigarrillos eso que nos está diciendo que bueno que los cigarrillos de liar el tabaco de liar lleva la misma nicotina y los mismos alquitranes que el tabaco manufacturado y que el fumador se autorregula la forma de fumar para extraerle al tabaco esa nicotina que su organismo necesita porque un cigarrillo de liar además también lleva menos tabaco muchos fumadores no es que fumo menos y además estos que me lío yo llevan menos tabaco y esto solo hay que abrir los ojos o si tenéis amigos que fuman de liar o por la calle los cigarrillos de liar se apagan más llevan menos tabaco porque no llevan ni un gramo de tabaco por lo cual dura más el tabaco pero a pesar de eso la nicotina que se absorbe en el organismo es la misma es la misma por tanto muy interesante lo digo para que todos seamos conscientes de lo que implica el tabaco de liar y estas modas que a veces surgen en un momento era lo light ahora lo de liar o en un momento determinado fueron los cigarrillos electrónicos cosas que al final parece que unas son mejores que otras y al final lo que está claro que todos tienen sus elementos perjudiciales para la salud ligado a eso hay una pregunta que antes se me había pasado y es el tabaquismo en la impotencia ¿es cierto que el tabaquismo causa impotencia? ¿no es la pregunta? Directamente la respuesta es sí hay numerosísimos estudios que han asociado justamente eso el tabaquismo activo con la impotencia por mecanismos que tienen que ver con justamente lo que explicábamos al principio por daño sobre el sistema circulatorio el proceso el proceso de la erección es un proceso de vascular de concentrar sangre en el pene y eso se puede ver la capacidad del pene para poder entrar en erección realmente está relacionada con el daño que tienen las venas y las arterias a este nivel y sí sí está está reconocido incluso es una imagen que se utiliza en algunos países en las advertencias de las cajetillas estoy mirando para atrás porque yo tengo ahí unas cuantas cajetillas de tabaco pero ahora como me acabo de trasladar de despacho no las he sacado todas pero hay una una imagen muy bonita muy bonita de que los primeros que las empezaron a utilizar fueron los canadienses estoy hablando también de hace 10 o 12 años en los cuales se trata bueno yo creo que en España también se ha utilizado alguna vez un cigarrillo fláctido absolutamente tiene que hacer que pensar tanto a hombres como a mujeres evidentemente muy bien pues tenemos algunas preguntas más vamos terminando de alguna forma hay una persona que es formadora de la escuela de pacientes es una persona que ayuda a otros pacientes Alejandra Carranza que dice yo soy formadora y he observado que algunas mujeres que están o han estado en tratamiento por cáncer de mama continúan fumando me gustaría poder aportarles información convincente para que dejen de hacerlo nuestras formadoras normalmente son pacientes que ayudan a otros pacientes y aunque sabemos que la decisión está en cada uno me parece de suma importancia que nos explique cómo afecta el humo a los hijos de padres fumadores y un poco cómo afecta a ellas como pacientes que tienen un cáncer de mama a ver seguramente como pacientes con cáncer de mama se deben de cuidar en muchos aspectos nutritivos ejercicio físico que también se ha visto que está relacionado con una mejor supervivencia etcétera y una paciente con un cáncer de mama la buena noticia es que seguramente vivirá muchos años y no fallecerá a causa de ese cáncer de mama porque tenemos unas tasas de supervivencia que han mejorado muchísimo en los últimos 15 años el problema es que siga fumando porque no tendrá un cáncer de mama pero tendrá un cáncer de pulmón y además puede provocar enfermedades a las personas que les rodean por tanto evidentemente un mensaje de promoción de la salud a cualquier paciente con cualquier enfermedad pero seguramente mucho más sensibilizados a los pacientes oncológicos es que dejen de fumar además dependerá de cuánto tiempo que se haya tratado pero sabemos que el consumo de tabaco interfiere en los tratamientos oncológicos esto es muy importante interfiere evidentemente en la cirugía el riesgo de infección quirúrgica y de complicaciones después de una intervención quirúrgica es mucho mayor entre los fumadores que entre las personas que no fuman y en los pacientes que tienen que recibir quimioterapia o radioterapia también se observa que el número de complicaciones es mayor entre los pacientes fumadores y no solo eso el efecto positivo de la quimioterapia puede verse interferido por el consumo de tabaco y además esto está establecido a nivel molecular sabemos cuáles son los mecanismos que tampoco sería ahora largo de explicar pero es una indicación aunque el cáncer no esté relacionado con el tabaco dejar de fumar es un elemento importantísimo para cualquier paciente oncológico y evidentemente con un súper efecto colateral en positivo que es que deja de exponer a las personas que están a su alrededor al humo del tabaco que eso también es muy importante por tanto queda dicho un poco dejar de fumar es muy importante para cualquier persona para cualquier paciente que tiene un cáncer en ese sentido por los efectos beneficiosos que tiene y por tanto y además por lo que puede afectar a las personas que le rodean como antes decíamos la importancia de de alguna forma teníamos otra formadora que nos decía cómo tengo que explicar para que los pacientes que vienen conmigo a los talleres dejen de fumar probablemente con un mensaje en ese sentido de promoción de salud positivo y un poco también que me parece muy importante es cuando hablamos de pacientes en quimioterapia como comentabas el tema de la interferencia quimioterapia el tabaco interfiere en el efecto positivo de la quimioterapia en efecto se ha descrito en diferentes estudios como las tasas de curación son más importantes en aquellos pacientes no fumadores y además también se ha visto que puede potenciar algunos efectos indeseables de la quimioterapia por tanto está indicadísimo como al mismo tiempo que se inicia todo el tratamiento del cáncer en sí evidentemente pues dejar de fumar con ayuda o sin ayuda muchos pacientes dejan de fumar sin ayuda pero a la mínima duda de que una persona tenga sobre si va a ser capaz de dejar de fumar que realmente las dudas afloran son grandes porque el paciente fumador está muy atrapado en el tabaco y sabe que lo va a pasar mal pues entonces pedir ayuda a un profesional sanitario enfermería médicos psicólogos que la mayor parte de hospitales tienen recursos para ello o si no en la atención primaria y además hay algunos recursos terapéuticos que pueden ayudar a incrementar el éxito en los intentos de dejar de fumar es difícil dejar de fumar la mayor parte de las personas fumadoras no lo dejan al primer intento pero se puede conseguir y en estos momentos estamos en tasas de dejar de fumar entre el 30 y el 50% según el tipo de tratamiento que se incluya por lo tanto si uno lo intenten que realmente no es fácil si no pidan ayuda médico de cabecera su enfermera de familia y si no en las unidades de tabaquismo de hospitales también probablemente algunos ex fumadores pueden ayudar a fumadores seguramente ¿no? por su experiencia es importante nosotros lo recomendamos mucho a ver el tratamiento del tabaquismo se tiene que hacer muy a medida de la persona no es lo mismo un fumador de medio paquete al día que lleva 5 años fumando que uno de medio paquete al día que lleva 25 años fumando o que fuma un paquete al día y el entorno del fumador es muy importante lo primero que pedimos es el compromiso evidentemente de la persona que quiere dejar de fumar pero a su entorno a las personas que le quieren porque si realmente esa persona quiere al paciente le va a ayudar también a dejar de fumar y el apoyo de ex fumadores es muy importante muchas parejas primero deja de fumar uno de los dos y después la pareja con la ayuda de quien ha dejado de fumar se le hace un poquito más fácil se puede dejar de fumar lo que se dice normalmente a pelo hay muchas personas que dejan de fumar a pelo evidentemente pero hay que tener una gran fuerza de voluntad y lo más frecuente es que se falle que no es una derrota hay que verlo en positivo una persona que recae después de haber estado sin fumar tres semanas que puede parecer una tontería es un gran éxito porque realmente ha vencido al tabaco durante tres semanas eso indica que puede dejarlo lo que pasa es que ha recaído pero si lo ha dejado una vez lo puede volver a intentar y finalmente dejar de fumar y sentirse liberado pues nada probablemente de todas formas digo desde el twitter de la biblioteca de la escuela nos han puesto una imagen de ese anuncio que decías de smoking may reduce the blood flow con un cigarrillo así que por tanto va en la línea de lo que nos planteaba Esteve Fernández que hoy está hablándonos sobre el tabaquismo sobre el tabaco sobre cómo afecta a diferentes enfermedades y cómo poder ayudar para ya terminamos alguna acusión ¿qué falta por hacer? ¿qué falta por hacer en el tema del tabaco? ha habido una ley en España una ley de tabaco que ha sido muy importante ha ayudado y agradecemos los que la hicieron posible porque ha sido una de las de estas leyes que sirven para disminuir la mortalidad ¿no? en ese sentido ¿no? defectos y por tanto disminuir y pero probablemente hay nuevas medidas hay gente que habla de hay una pregunta que habla lo de los prohibir el fumar en el coche donde hay niños por ejemplo en parques también se ha comentado también está el tema de los adolescentes que antes salía ¿qué falta por hacer? un experto mundial como es este Fernández la carta la lista la tenemos preparada evidentemente hay que hacer que se cumplan las leyes porque a pesar de tener una buena ley en algunos ámbitos todavía no se cumple de todo por ejemplo la ley del tabaco español prohíbe fumar al aire libre en centros sanitarios hospitales centros de salud etcétera y sabemos que se está incumpliendo bastante porque es complicado en un entorno al aire libre pero que es muy ejemplar y que la ley acertadamente prohibió fumar todavía se está haciendo en centros escolares es diferente se cumple se está cumpliendo pero por ejemplo las universidades como son centros educativos de adultos no están bajo bajo el paraguas de la ley y sería muy importante que se promueva también la salud de esta forma de hecho hay una red de universidades saludables que entre entre sus misiones está el control del tabaquismo y en los exteriores de las universidades sería muy importante al aire libre luego hay hacer cumplir la ley por ejemplo en parques infantiles ya está prohibido en parques infantiles nos referimos a los columpios que podemos tener en una plaza de nuestro pueblo pero también a los grandes complejos de atracciones justamente aquí al lado el fin de semana pasado el parque del Tibidabo en Barcelona celebró el día mundial sin tabaco con una campaña porque se les hace difícil hacer que se cumpla la ley en el territorio en el lugar del parque de atracciones porque mucha gente lo ve al aire libre y piensa que sí que se puede fumar otro espacio que se debería mejorar y que la ley está bien definido y hay que hacerla cumplir son las terrazas las terrazas de bares y restaurantes que son al aire libre está muy bien definido que si tiene más de dos parapetos dos paredes paredes que pueden ser de plástico o de lona ¿de acuerdo? dos paramentos dice la ley exactamente y techo se considera un lugar cerrado y entonces ahí no se podría fumar y solo hay que abrir los ojos salir a la calle y ver que muchísimas terrazas sobre todo en invierno se acaban cerrando casi que por los cuatro costados y evidentemente con techo y dentro se fuma y lo hemos medido las concentraciones de partículas en estos lugares en algunos casos llega a ser parecidas a las que había en los bares cuando se podía fumar que son escandalosamente altas y nocivas para la salud de todos los fumadores ya fuman pero a veces hay no fumadores con ellos y están los trabajadores que tienen que entrar salir y quizás están cuatro o cinco horas expuestos al humo de esta manera evidentemente podemos progresar podemos progresar en coches niños protección de los niños importantísimo en algunos países ya se ha prohibido y no tan lejos y no tan diferentes en Italia desde hace unos meses está prohibido fumar en coches que transporten a menores o mujeres embarazadas y si lo hacen en Italia no creo que aquí vaya a ser demasiado difícil además sabemos que hay un estado de opinión favorable lo que comentábamos antes se ha desnormalizado e incluso los fumadores se escandalizan cuando viajan y ven que en una cafetería en Praga hay gente fumando dentro fumadores españoles ahora se escandalizan la ley del tabaco ha sido muy bien aceptada un poquito mejor aceptada por los no fumadores evidentemente pero también muy bien más de dos tercios de los fumadores consideran que la ley es buena y muchos han reducido el consumo gracias a la ley porque no pueden fumar en su lugar de trabajo porque no pueden fumar en un bar o en un restaurante y eso ha hecho que disminuyan el consumo y eso es bueno otras medidas subir el precio relacionado con los jóvenes además el tabaco todavía es barato España está en la media del precio europeo eso quiere decir que es un poquito más caro que en algunos países barato que un paquete comprado en Irlanda o en el Reino Unido y eso es importante o sea pagar más dinero con el tabaco disuade de su consumo esto lo sabemos los economistas de la salud lo han estudiado por un lado por el otro delante y del revés y eso sería una muy buena medida que está en poder de la administración y de los gobernantes es tan solo tener voluntad política para poder perseguir un objetivo de salud tan importante como es reducir el consumo de tabaco y al mismo tiempo evidentemente promocionar campañas que faltan en nuestras televisiones faltan en nuestros medios de comunicación campañas bien organizadas por las administraciones con mensajes claros positivos sobre los beneficios de dejar de fumar y lo más fácil de todo que es incrementar las convertencias en los paquetes ya tenemos fotos tenemos mensajes claros pero hace tres años en Australia tuvieron la osadía de probar lo que se llama el empaquetado neutro genérico es decir que el paquete pierde sus características sus colores de la marca la tipografía de la marca el nombre viene rotulado de forma sencilla con un color nada atractivo y lo que es prominente son los mensajes de salud y las fotografías esta medida en un país que ya tenía muy pocos fumadores ha conseguido todavía reducir más la proporción de fumadores en la población con un impacto además selectivo entre los jóvenes eso es muy importante y es sencillísimo de aplicar porque lo tienen que hacer las tabaqueras cuando empaqueten es tan solo promover una ley que diga un decreto que diga el paquete de tabaco no va a tener estas características sino que va a tener estas otras características de manera que todas las marcas están como estandarizadas no se ven diferencias y el paquete de tabaco deja de ser un reclamo porque es de los pocos reclamos que le queda a la industria recordemos que la publicidad de tabaco está prohibida desde hace ya bastantes años y eso ha tenido un gran impacto tanto la promoción del tabaco fórmula 1 carreras etcétera artistas que promocionaban tabaco esto está prohibido y evidentemente solo los más mayores nos acordamos del hombre de Malboro del cowboy de Winston o de Malboro ya no recuerdo de quien era en la televisión ahora nos sorprendería mucho ver un anuncio entre en el descanso de un partido de fútbol o entre medio de una película de tabaco cuando hace 20 años en una cosa absolutamente normal Muy bien yo creo que por tanto es importante cumplir la ley tenemos muchos elementos a pesar de ser una buena ley que ha ayudado a espacios de mejora de cumplimiento como decías hay espacios donde donde hay resquicios donde donde la gente no cumple con correctamente y luego hay cosas como espacios donde están los niños ¿no? has dicho lo del parque de atracciones lo de los parques infantiles también los coches donde hay niños o mujeres embarazadas el tema de los paquetes ¿no? como tal del tema de las campañas del precio ¿no? del precio fundamental sobre todo en temas de jóvenes y probablemente todo eso por tanto abrir medidas para ayudar a los que fuman para que se puedan fumar ¿no? y conseguir que entre unos y otros consigamos el efecto deseado hay que ayudar a los fumadores evidentemente dándoles recursos en el sistema sanitario y no tratándolos como unos bichos raros sino como personas que tienen una adicción y que y que pueden que pueden combatirla evidentemente pues muchas gracias Esteve por tu sabiduría tus conocimientos tus respuestas yo creo muy claras y muy clarificador para para las personas que siguen nuestros videochats este caso era un videochat un poco después del día mundial del tabaco pero también es bueno que pasados los días mundiales sigamos haciendo un trabajo para concienciar para hacer sensible un tema que genera mucha enfermedad como hemos visto y mucha por tanto morbilidad mortalidad y problemas de calidad de vida de muchos pacientes muchas gracias Esteve y encantado de nuestros pacientes que nos han dado nos han enviado sus preguntas y agradezco el trabajo de Marisol Suárez de María Ángeles Prieto que han ayudado entre hacerlo posible y enviarlo para que además de poder verlo de nuevo en la página web de la Escuela de Pacientes poder seguirlo en Twitter con el hashtag PreguntaTabaco muchas gracias Esteva y hasta otra muchísimas gracias a vosotros por el interés por alargar el día mundial que sea un día mundial sin tabaco cada día y evidentemente pues bueno contento de haber aportado esto un poco también reflejo de todo el trabajo que llevamos desde la unidad de control del tabaco del Instituto Catalán de Oncología con un gran equipo de personas detrás trabajando en los diferentes ámbitos que hemos ido repasando que todos ellos son importantes para el control del tabaquismo que es nuestro objetivo final muchas gracias muchas gracias un placer un placer un placer Gracias.